Esto creo que sí es un paquete importante para el Jimmy, que tiene antecedentes y que es un entrenador, sí, preparado, sí. También cuestionamos que si para mí tiene más experiencia Diego Coca, pero vamos a dejar de lado eso. Centrándonos en el Jimmy, el Jimmy tiene conocimiento de los jugadores, del fútbol mexicano y debe tener conocimiento de que la selección no juega poco menos que a nada. Ahora, enderezar las cosas en el tiempo que tiene de trabajo, arranca la Copa Oro el próximo fin de semana. Entonces, tampoco tiene tiempo así como para... Todos hablaban de que el potencial que tiene la selección... Pero Rafa, tú eres gente de fútbol. El potencial no lo demostró. Va a venir con cuatro cosas de sentido común. No para jugar tan mal como contra Estados Unidos. No puedes jugar tan mal. Exacto. Punto. No puedes jugar peor. No puedes jugar tan mal. Pero la selección no está en un buen momento, ni individual, ni colectivamente. Todos los jugadores están por debajo de lo que presumiblemente pensamos todos que tienen como tope de nivel de juego. Y la selección en conjunto... La planeación fue muy mala, Rafa. No, claro que fue mala. La planeación fue muy mala. La logística fue mala. La planeación fue muy mala. Llevo un grupo, trabajo con ellos para dos partidos y después para el partido importante no los llevo. Permíteme, Paco. Lamentable. Pero eso lo dijimos desde el mismo. Cuando vi la lista de treinta y tantos, dije, esto está fatal. Si el equipo no ha tenido conjunción, si el equipo fue muy cuestionado en la presentación de Diego Coca en dos partidos que se le ganó a Surinam y se empató de casualidad con Jamaica, ya venía de ahí. No puede ser que con boxa treinta y tantos jugadores si no tienes realmente la idea de un equipo para enfrentar dos torneos, que lo más importante de los dos torneos es el enfrentamiento directo con Estados Unidos. Cada día lo comentábamos. Que nos tienen tomada la medida y ahí lo aplastó. Cada día lo comentábamos, ¿no? Y no es posible que todos nos demos cuenta y él no se haya dado cuenta. No, estoy de acuerdo. Este es lo criticable. Pero quieras o no, la selección, haciendo cambios, no haciendo cambios, no ha funcionado. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, pero partiendo de eso, a mí me parece que a Jimmy no le puede ir peor. Y Jimmy Lozano, yo en el lugar... No, bueno, imagínate que te vaya peor. No, no puede eso. En Estados Unidos va a presentar su equipo. Yo en lugar del Jimmy Lozano... Y Canadá también. Yo en lugar del Jimmy Lozano hubiera hecho lo mismo y con alegría tomo a la selección. Y es una gran oportunidad de levantar a esto con una buena audiencia, porque el rating va a ver para ver qué pasa con esta selección mexicana. Ya hay morbo. Con un mensaje que ha dado el comisionado de la federación diciendo, además, que anteriormente hubo una falta de liderazgo. Y otra. Él ahí se está poniendo el saco de líder. De acuerdo. Y dos más. Dice, tomé la decisión, ¿no? Tomé la decisión. Y la tomó él. Es una decisión de él. Te habla con autoridad, te habla de jerarquía. No había liderazgo. Tomamos la decisión. No dijo tomamos. Tomé la decisión de remover a Coca. Tomé la decisión de traer al Jimmy. Que nada más, Rafa, el Jimmy conoce a... ¿A quién dirigió en los Juegos Olímpicos? A Ochoa. A Cachorro Montes. Ochoa Montes. Y Johan Vazquez. Jerry Martín. Lainez. Romo. ¿Qué más? Córdoba. Córdoba, claro. Córdoba tuvo unos Juegos Olímpicos espectaculares. De acuerdo. Ahora, el momento futbolístico... Está bien, Rafa. Mira, ahí están. Pero el Jimmy Lozano... Bueno, ahí están. Ahí están. Sánchez, Córdoba, Vázquez, Santuna. Sí, bueno. Ni modo que hubieran dirigido a quién. No, bueno, pero ¿y Coca quién conocía? Obviamente son jugadores que han cumplido con un crecimiento. ¿Y Coca quién conocía? No están en un buen momento. ¿Y Coca quién conocía? Yo por eso... Perdón, guardándolas. Futbolísticamente los conocí a todos porque Diego Coca dirigió en el fútbol mexicano no hubiera tenido oportunidad de ver a todos. Sí, pero a nivel... Sí, pero a estos fueron sus muchachos. Y elegir sus jugadores. Pero a estos, ¿a quién conocía de estos? Nacho, a Malagón, no. No, Rafa, o sea, a ver... De trato, de trato. Jimmy los dirigió y consiguieron la medalla de Broces. Sí, Pietra. Esa es la única ventaja que tiene Jimmy. Ahora, ¿no te parece de alto riesgo, Paco, lo del Jimmy? Es un riesgo que para como estaban las cosas lo tenías que hacer. A ver, Pietra. Es que, no, sí, entiendo tu molestia. Aparte, de antemano no lo están poniendo como la solución interino. Claro. Yo hubiera querido escuchar que era el técnico de la selección. Aquí el gallo es el Jimmy. A eso iba. Es lo que yo hubiera querido escuchar. Es lo que tenían que decir. Perdón que vuelva con lo mismo que dije hace rato, pero lo reitero. Entiendo las diferencias. No es lo mismo España que México y a los logros que han tenido. Pero Luis de la Fuente, el actual técnico de la selección... Nada más déjame terminar, Rafa. El técnico, el actual de la selección, sus logros eran en categorías inferiores, como el Jimmy Lozano. Y llegó a una medalla olímpica también como el Jimmy Lozano. Y de ahí lo determinan como técnico de la selección nacional. Ya ganó la Nations League. ¿Por qué no vamos a otorgarle ese gran beneficio de duda a Jimmy Lozano con el conocimiento de los jugadores y que peor no le puede ir? No, estoy de acuerdo. Para este evento. Ojalá y lo hubieran determinado como técnico nacional ya. Perdóname, pero la comparación tiene un mundo de distancia. Ya lo sé, Rafa. En España juega igual. La sub-15 que la 17, que la 20, que la mayor. Pero si él los conoce, los va a poner a jugar como los conoció. Sí, pero para corregir... Qué bueno que estemos molestos todos. Me gusta que estemos molestos. Porque quiere decir que nos importa. Estoy seguro que aprecias al Jimmy. Yo le tengo un enorme, enorme aprecio. Y lo dije al inicio del programa. Yo siento que es un momento inoportuno para haber puesto al Jimmy. Pero lo tiene que tomar, Rafa. Yo lo hubiera tomado. A ver, Rafa. Rafa, el mundo ideal en el fútbol mexicano no existe. Antes de empezar, ¿qué decíamos? No, 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 está bien. Y tú me dijiste con toda honestidad. ¿Sabes que si yo fuera el Jimmy no le hubiera entrado? No, a ver. Es que el tema es, desde un principio tenía que ir el Jimmy. Claro, yo también creo eso. Desde un principio tenía que ir el Jimmy. Pero no fue así. ¿Qué va a pasar? Si le va mal a la selección, el que va a pagar los platos rotos es el Jimmy. Yo quiero hacer una consulta contigo. Bajo esas circunstancias, el Jimmy sabiendo de antemano cómo está la situación, toma este reto. Como decía Pietra, se tiene que arriesgar. Y la figura del Jimmy le puede ayudar mucho a lo que anunció la bomba. Quiero pensar que el Jimmy... Pregunta, pero... Nos van a dar el paquete a ti a mí. Para mí el Jimmy creería, quiero creer, que tiene sentido común. Viene el partido contra Honduras, que es el más difícil del grupo. No me dores la píldora, tírame la pregunta. Tengamos sentido común. Sí, señor. Tú eres el director, jugamos con línea de cuatro, ¿no? Ya, fácil, los muchachos ya se la saben. Línea de cuatro. ¿Salimos con balón controlado o mixto o de una vez directo? ¿Directo? De una vez directo, de una vez directo. Hagámosla sencilla. Ya todos han jugado a lo directo. Si perdemos el balón en media cancha, replegamos, ¿no? Sí. Replegamos. Ok. Si lo recuperamos, conservamos o atacamos, ¿no? Conservamos, perfecto. Vamos a ir a los tiros de cinco. Lo más fácil, un cobrador, cinco rematadores y dos reboteros. Ya, sentido común. Ok. Ya, sentido común. Nada más yo la agrego. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dame el resultado. Bueno, pero vámonos a pilotear esto. Dame el resultado. Es una emergencia, Rafa. Le estás pegando un baile honduras. Sí, señor. Dame el resultado. ¿Qué más? Ajá. Que el Jimmy ya trabajó con este grupo en los Juegos Olímpicos. Ok. Que el Jimmy ya trabajó con este grupo en partidos de preparación. Que el Jimmy ya tiene una idea futbolística que estos jugadores asimilan porque consiguieron medalla de bronce. Sí. ¿Te acuerdas cómo le compitieron a Brasil? ¿Te acuerdas cómo le compitieron a España? Sí, sí. En categoría menores con tres mayores. Ajá. Pero ya tiene ventaja el Jimmy. Ya tiene ventaja. Para mí no era el momento ideal. Toda esta lista básica se la saben todos los jugadores. El momento ideal era en el inicio del proceso. Pero Paco, coincidimos todos. En este momento, claro. El problema no es que es el Jimmy. Bueno. Es que no es el momento ideal. Pero no era, no era, no era, Diego Coca no era el indicado desde un principio. Sí, se fueron. Hoy el Jimmy quizás no es el indicado para este momento. Sin embargo, y por como están las cosas, el Jimmy no te va a decir que no. ¿Qué plus tiene el Jimmy? Que los conoce a todos. Pietra. Diego Coca no los conocía. Otra cosa de sentido común. Jugamos con dos contenciones, ¿no? Pues sí. Pues sí. 4-4-2. Un 4-4-2. Vamos a revisar cómo jugó el Jimmy a esos Juegos Olímpicos. Perfecto. Porque lo sabe perfectamente porque tiene varios elementos. Ochoa, el experimentado. Jorge Sánchez. Sánchez, perfecto. Montes. Vázquez. Vázquez. Por izquierda, ¿quién quieres? Bueno, era, no recuerdo el lateral izquierdo. No recuerdo el lateral izquierdo. Gallardo. Arteaga o Gallardo. Bueno, pero, no, no. Pero... Y no estuvo esta convocatoria, pero estaba el de Santos. Romo. Córdoba. Sí. Romo al centro. Libre. Romo. Lainez. Adelante, Henry Martín. Ajá. ¿No? De los que hoy tiene. Antuna. Antuna. Ajá, Antuna. Ya estás hablando de ocho jugadores titulares. A ver. Santi Jiménez, ¿lo agregas? El experimento ideal. Edson Álvarez, ¿no? Luis Chávez. Ajá. Sánchez. Claro. Bueno. Entonces, sí hay. ¿Qué te falta? Ya, de sentido común. Para utilizar el sentido común, raro, pero me gustó lo que dijiste, pilotear. Ahí está. Nada más pilotea la nave. Él va a estar hasta la... Él va a estar... Terminado la Copa de Oro, él se va. Si se pierde, que sigue, seguirá siendo un fracaso... Angulo. A ir sobre los diracuíos. Angulo era el lateral izquierdo. Perfecto. Jesús Angulo, el lateral izquierdo. Lo que... No, no es el que fue. Como Charlie Córdoba. Ok. Charlie también. Angulo, sí. Jesús Angulo era el lateral izquierdo. A ver, Rafa, te pregunto. Entiendo, lo que más te molesta es que no hayan dicho Jimmy Lozano es el que se queda. O sea, si hubieran dicho es el que es el técnico. Lo que dice que es un paquetote. Que le des la responsabilidad total, aunque lo pongas como un interinato. Pero siempre pasa eso, Rafa. ¿Qué pasa? Que tiene un buen torneo. Si tú sientes que tiene los argumentos y los elementos, o sea... Rapita, ya arranca la Copa Oro. Sí, arranca. Arranca. Ese es el gran problema. Claro, o sea... Que para corregir las cosas en cinco días es bastante... Pero ¿cómo pusieron a Bucetich? Es bastante complejo. ¿Cómo pusieron a Bucetich? Para dos partidos. ¿Cómo pusieron a Altuca Ferreti? Y a Atena. Para la Supercopa Confederaciones. Y a Luis Fernando. Para ir a la Copa Confederaciones. Al Flaco Tena. El Cismas Proceso, ¿no? No, no, no. Al Flaco Tena, no. Un partido. A ver, ¿todo esto a qué nos lleva? A la mayor. Esos interinos... ¿Todo esto a qué nos lleva? Esos interinos... ¿A que así se ha manejado el fútbol mexicano? ¡Qué es de risa! Esos interinos... Es habitual poner a un interino. Es habitual el fútbol mexicano. Desafortunadamente, si el Jimmy no gana la Copa Oro, desafortunadamente lo van a quitar. ¿Y si la gana? ¡Ojalá! Ojalá, Pietra, y que se quede. De entrada, de entrada... Yo no sé si sería lo mejor. Yo sí. De entrada, el respeto... Revalúa ese otro club. El respeto que le tienes que tener a un técnico. Ya hablaron ustedes de los blasones del Jimmy. ¿Tú crees que el contrato se asemeje a las condiciones en las que estaba contratado Diego Coca? No, pero a Jimmy no le va a importar. ¿Tú crees que tiene garantizado un contrato si después de la Copa Oro? Pero como técnico nadie tiene garantizado nada, Rafa. ¿Cuál crees que haya sido la liquidación de Diego Coca? Bueno, si Diego Coca no tenía garantizado nada, el Jimmy lo sano menos. Pero ese es un buen reto en su carrera. El Coca es multimillonario. ¿Diego Coca? No, Diego Coca no tenía garantizado nada, Rafa. ¿Su contrato? Diego Coca sabía que si perdía con Estados Unidos se iba a ir. Pero en el contrato no habrá... Ah, no, no, no. A la indemnización hay una gran diferencia. A ver, espérame. Ah, no, claro. Por eso la indemnización... Si al Jimmy no le va bien, la indemnización, ¿cuál crees que pueda ser? No, darle las gracias. Darle las gracias. Y si le va bien. Y si le va bien. Por eso digo, ojalá le vaya bien. Pero es que... Estoy de acuerdo, pero el momento a lo que yo voy, Pietra, es que no es de un día para otro. Yo lo entiendo, perfecto. O sea, todos vivimos ilusionados en que México va a presentar una mejor exposición. Lo todos, todos pensaban que contra Estados Unidos iba a ser otra cosa, que era el momento de la venganza, etc. Y ha sido el peor resultado y comportamiento de la selección enfrentados... No, bueno, el peor resultado no, porque hubo un 4-0. No, 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 estoy de acuerdo. Pero en funcionamiento paupérrimo. En funcionamiento paupérrimo. No te preocupes, si no te convence el Jimmy. ¿Ahorita voy yo? No, pero... ¿Ahorita voy yo? No, hombre. Voy a poner la pausa, nada más. Ahorita voy yo. ¡Ahorita voy yo! ¡Ahorita voy yo! ¡Ahorita voy yo! ¡Ahorita voy yo! ¡Gracias!